Sí, el mensaje es que todos nosotros deberíamos estar unidos y deberíamos de construir un mejor país, ¿no? Y eso es un tema que nos lleva a esta reflexión, de la búsqueda de un mejor país, sin duda. ¿Qué representa la partida del presidente García, señor? Genera mucha tristeza, ¿no? Una muerte de esa manera. Es algo que no debería haberse dado. En realidad, para la política, la figura del presidente García. Bueno, es una persona que fue dos veces presidente, diputado, y siempre estuvo, digamos, marcando cosas de importancia en la política peruana, ¿no? En ese momento creo que debe estar encima de todo. Gracias. El IMA Jorge Muñoz ha llegado aquí al habla magna para darle las condolencias a la familia. Del ex presidente de la república. Son leves declaraciones a la presa. Pero allá se ha declarado, digamos, destacando pues la trayectoria. Y ha señalado que se debe hacer un momento de unidad entre los peruanos. Miraflores trabajaba en la zona de Miraflores. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando fui alcalde de Miraflores. Y nada, todos los peruanos sabemos que fue un político de trascendencia. Y eso es lo que hoy estamos, digamos, lamentando, ¿no? La pérdida de un político. Voy a darles el pésame, justamente estoy dando para eso. Con permiso, ¿eh? Gracias.